amigos día 2 del cambio físico del cambio físico maravilloso amigos este es el día 2 solo que ahorita vamos de noche son las 7 de la noche tenemos una hora porque las 8 cierran porque pues me tocó trabajar y prácticamente acabo de llegar y pues no puedo dejar de hacer ejercicio ni un día sí felicítenlo porque tiene fuerza de voluntad que viene de trabajar más de 10 horas quizás y todavía vamos para el gimnasio así que déjenle su comentario de motivación llegamos y parece que está lleno amigos eso no me gusta ahora supongo que ya la mayoría de las personas salieron de su trabajo y aprovechen para venir al gimnasio pero no me gusta encontrar lo que es nuestra primera vez porque toda la gente después del trabajo tal vez me hago de la de los panes y no hago nada la máquina que yo estoy usando no la estamos ando estoy desmotivada estoy desmotivada a esta hora amigos no quiero hacer nada no 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 la primera media hora estoy descansando un ratito y hoy te voy a continuar miren mi chiquita con todo ya le di risa no me descansaste nada como es nada como es 3 minutos lo que pasa es que llevo las 8 aquí vamos amigos con todo ya son las 8 me hicieron parte de 16 minutos mañana les voy a reponer lo que pasa es que como venimos a las 7 a las 8 cierran es lo malo de los gimnasios bueno no venimos a las 7 venimos como a las 7 y 9 por año por lo que me saben todo lo que me quieren vámonos si me siento cansado pero no por el ejercicio más por el trabajo no sé después de trabajar y me haces ejercicios ay pero hiciste 45 minutos 45 minutos ahora les pongo los 15 minutos o le doy 2 horas enseguida gente no mañana lo veremos continuará no, todavía no terminamos ¿ya? no yo la verdad que siento que no hice mucho el chiquito tenía muchas ganas de hecho no tenía ganas y no era tanto eso sino que había demasiada gente y sentía que todo el mundo estaba ocupando todas las máquinas todavía viene más que todo para hacerme barro prefiero venir en la mañana nubelito ¿qué tenés? ¿dónde bajaste ese guante? se me cayó el teléfono no le digas a mi chiqui ¿me quieres ver la cara de estúpida? amigos, bienvenidos a un nuevo video a un nuevo día resulta que me ha pasado un fail en este momento les voy a contar ayer se acabó el agua nosotros hay un tanque aquí en la casa y ayer se acabó el agua del tanque de la nada es muy extraño porque a nosotros nunca nos ha pasado que nos acabe el agua del tanque pero ayer se subieron unos albañiles que están arreglando un apartamento aquí abajo a poner un cheque me dijeron pero no sé se desbasearon los tanques algo raro entonces no teníamos agua entonces me voy yo de superman para la casa donde mi mami dije yo voy a resolucionar el problema me voy y me llevo menos mal que no te estaban vacíos los garrafones de agua de agua que tomamos entonces dije yo lo voy a llenar tan siquiera para tener agua para los baños mientras cae el agua porque normalmente cae el día viernes hoy es viernes y no estaba cayendo entonces yo me preocupé dije no podemos estar sin agua todo el día me voy hago ese esfuerzo y vengo y miren la pila está llena ¿por qué está llena? porque está cayendo el agua fuertísimo y yo preocupado tenemos este otro yo creo que como buen salvadoreño tenemos un depósito de agua en la ducha no en la regadera para bañarnos con guacalito gente porque en guacalito no hay cosa más chura de que bañarse con guacal la verdad mucha regadera y eso pero el guacal no tiene que faltar en una casa salvadoreña es que es una experiencia totalmente diferente bañarse con guacal bueno ya se me quitó la fricción del agua y entonces les voy a enseñar cuánto estoy pesando es mi tercer día por aquí está la báscula es mi tercer día de mi cambio físico vamos a ver la báscula a ver ya vieron 327 otra vez me voy a bajar me bajé ah pues si miren 326 uy 326.2 es lo que estoy pesando ahorita y pesado a 333 apenas antes gente esto tiene una explicación no significa que estoy bajando de peso extremadamente rápido si estoy bajando de peso he bajado tal vez una de mis dos tres libras pero en esas libras no la explicación es que cuando comenzar a hacer ejercicio y comenzar una dieta el cuerpo vos tenés todavía como comida en el estómago que eso te pesa entonces cuando comenzar la dieta pues eso se va acabando se va acabando y creo que como del quinto día para allá de comenzar una dieta y ejercicio es que realmente vos ves cuánto peso diario estás perdiendo ahorita no es que esté perdiendo esa cantidad de peso diario sino que es como que las reservas de comida que estaban en que estaban aquí por todo mi intestino por ahí se va a estar brillando Rubelito está mamando chiche miren Rubelito está comiendo mi niño está comiendo su mamá también pues sí como le estás metiendo como le estás metiendo menos comida al cuerpo vos piensas que estás perdiendo peso rápido y no realmente lo que está pasando es que tu cuerpo está eliminando las reservas de comida que tenía en el intestino y eso si me entiendes entonces como el quinto día para allá ya vos vas a ver realmente cuánto peso estás perdiendo y la razón por la que Rubelito está no sé si les contamos ella no es la mamá de Rubelito Rubelito como saben lo encontré en la calle lo encontré en la calle estaba lo habían tirado como de 12 días en la calle estaba lleno de pulgas y todo mi niño y hoy está bien hermoso gracias a la leche de la blanquita lo que pasa es que la blanquita también la recogimos de la calle los tres perritos los hemos recogido de la calle y la blanquita a mí me cuentan los vecinos que ella la vieron con cachorrito con un cachorrito antes pero que sabe que se hizo el cachorrito entonces cuando vino Rubelito ella lo agarró como que fuera el hijo le estoy hablando que eso hace un año quizás que ella estuvo embarazada pero Rubelito como que le estimuló la glándula y las mamarias y su cuerpo como que comenzó a sentir que era mamá otra vez y le salió leche como sabemos que le salió leche porque le apretamos las chichas y le sale leche y Rubelito pues por eso que está bien gordo mi niño entonces ahorita les voy a enseñar lo que yo había hecho para salvar el día porque pues no teníamos agua quítese quítese que siempre quiere salir vayale su mamá pase para allá vayale su mamá ha sinvergüenza había ido a llenar donde mi mami estos garrafones de agua para tener agua este menos mal que no los habíamos comprado todavía porque de quién no le tomamos agua o sea es decir los cambiamos vamos a comprar pues menos mal que no había comprado estos cuatro pero igual no nos van a servir ahorita pero el agua pues no la voy a botar la vamos a seguir utilizando para los baños la vamos a poner en unos depósitos para utilizarlas para los baños para no despertarse del agua así comienza mi día de hoy son como las siete y media de la mañana me tengo que regresar donde mi mami todavía porque por suerte que cuando yo llegué me dijo mami te venís y te voy a hacer un desayuno para dieta entonces mi mami me va a hacer ahorita un desayuno no sé qué es no sé si se le hace porque a mi mami no le gusta que la graba pero ahorita voy para allá oigan Rubelito está llorando y en otro momento nos vamos a ir para el gimnasio tercer día de gimnasio tercer día de mi cambio físico estoy más que emocionado porque si estoy perdiendo peso pero como les explico no es el peso real pero si estoy perdiendo peso me siento un poquito más liviano me siento un poquito más delgado es el sentimiento que tengo así que ahorita vamos voy a meter el carro voy a bajar estas cosas y miren mientras yo manejo a mi me gusta escuchar Spotify y ahorita yo estoy escuchando un podcast de fotografía de un creador de contenido español que se llama Edu López es justificado en caso de que no tengas otra cosa que hacer intentarlo porque no tienes otra cosa que hacer ahora es un buen momento y no las dos cosas depende más bien de tu situación y al final es que todo esto siempre depende de tu situación personal a mi no me gusta mucho perder el tiempo yo le soy sincero siempre que voy manejando y así trato de lo posible escuchar cosas que me van a servir para mi crecimiento personal para mi crecimiento pues para aumentar mis conocimientos siempre yo trato de escuchar algo que yo siento que me va a servir y obviamente de que me guste este un poco de fotografía y los estoy escuchando todos los podcasts de él él ya no está haciendo podcast ahorita está ha comenzado otro podcast en YouTube pero los estoy escuchando todos porque la verdad que es contenido que es de calidad a mi parecer si a ti te gusta la fotografía pues contenido buenísimo y en mi Spotify les quiero enseñar cuál es mi biblioteca ya que estamos acá un blog gente esta es mi biblioteca de Spotify cosas que yo les voy a recomendar poner por ejemplo el siglo XXI es hoy bueno el podcast de Edu López es buenísimo si su fotógrafo también habla de su emprendimiento ¿no? el podcast del siglo XXI es hoy esto es una belleza de podcast gente el siglo XXI es hoy chulada lo encontré en la función de buenos días de Google ahí encontré este podcast y lo seguí en Spotify los sinertécnicos y mayo escobar estos son dos podcasts que me recomendó el hermano de Diana que ha venido a Estados Unidos Guillermo me lo recomendó y lo estoy escuchando y historias perdidas que es un podcast buenísimo te habla sobre las historias que han pasado en la humanidad este del pie de monte a la quesera esto es un podcast que a mí me ha encantado es un señor que tiene un emprendimiento en Colombia que se llama La Catira es una quesería y él cuenta cómo empezó su negocio y es un negocio grande si ustedes lo buscan en Instagram van a ver una belleza de podcast que es motivador tengo también un stream beat playing este es un royalty free de música es decir música sin copyright para escuchar en en Twitch en YouTube mientras se está haciendo directos yo lo he utilizado en directos de mi canal de gameplays cuando a veces estoy hablando música retro que me gusta esto también es esto lo escuchaba para mi directo también me gusta el Salfaverso no sé si saben quién es Salfate buenísimo esta es una canción creo que me sea esta canción es bonita oigan bueno se los quito porque me pueden saltar el copyright pero esto es una porción de un canto de los Manuna de una tribu Manuna que es una belleza yo la agrega a mi Spotify para escucharla y bueno miren tengo aquí relatos de la noche que esto es un podcast que a mí me gusta muchísimo me gustan cosas de terror ustedes saben que mi canal de gameplays y de terror tengo este lecturas misteriosas son audiolibros tengo este otro podcast de fotografía de Rubén Gabelli buenísimo también se los recomiendo si me gustan la fotografía y el emprendimiento de fotografía él habla mucho de su emprendimiento y cómo gestionar un negocio de fotografía y ni más y resolver me gustan este tipo de cosas retomando la historia a mí me gustan mucho cosas llenas de la historia historias de las historias teorías de conspiración gente soy un friki conspirativo no se meten conmigo que les voy a hacer una conspiración esto también son historias paranormales me gusta este podcast paranormales me encanta muchísimo rgb podcast que también es de un youtuber de fotografía bueno vivir de la fotografía hacia y estas son algunas canciones que he escuchado que de marketing digital para negocio online buenísimo recomendado de Juan Merodio un español cosa seria una pista de lo-fi que me encanta lo-fi de vez en cuando escuchar marketing online también de Juan Juan Boluda una belleza pues solamente ese es mi mi spotify mi spotify prácticamente que lo utilizo solo para escuchar potas no lo utilizo para escuchar música de hecho yo casi no escucho mucha música la música que yo escucho es música cristiana y me gusta la música clásica tengo una lista en youtube tengo una playlist en youtube de música clásica de Mozart de piano y cello belleza gente yo así soy yo si me gustan las cosas así yo no sé me gusta leer me gusta la música clásica me gusta tocar el piano me gusta no perder mi tiempo y escuchar cosas que me puedan servir de hecho cuando ando trabajando en la mototaxi me quiero comprar ahorita no ahorita todavía no me los he comprado pero me quiero comprar unos audífonos que eso es con cancelación de ruido que ando manejando todo el día ando sin escuchar nada tenía una una bocina JBL pero se me fregó solamente eso para que me conozcan un poco ya que estos son blogs diarios de mi cambio físico también quiero que me conozcan a mi ya me voy para donde mi mami creo que a ella no voy a grabar porque a ella no le gusta mucho que la grabes cuando no se ha maquillado así que salud gente bueno no fue del todo fail que haya traído el agua porque resulta que el tanque si tiene un problema porque se fue el agua y me dice mi chiqui mira no está cayendo se tuvo que haber llenado el tanque no se llenó o si se llenó se desvaseó y los albañiles van a ver bueno los albañiles van a ver este cuando esté cayendo otra vez cuál es el problema porque está desvaseando así que si nos van a servir esos volados de agua que traje esos cuatro que es cuchumbitos de agua que traje aunque ya tiene agua la pila y el recipiente como vieron pero de aquí va a caer agua hasta el día lunes es lo malo por lo menos que el hilo basco se raciona el agua de esa forma a nosotros nos cae lunes y viernes y hay otras casas que les cae otros días pero son dos veces por semana donde a mi mami le cae todos los días porque a mi mami tiene otra agua que es de otro proyecto tiene dos aguas tiene la de adelante y tiene de otra agua que es de otro proyecto se llama el proyecto así le dicen de mi mami todos los días cae el agua fuerte y de aquí no esa es una de las problemáticas de este país en el agua cuando a mi mami puso esa agua el ingeniero que le llegó a poner el agua él hace pozos de agua y él contó que a no sé cuántos metros de distancia de profundidad siempre hay agua sobre todo aquí en el hilo basco decía él siempre hay agua entonces él donde sea que escarbe a no sé cuántos metros era él le contó a mi papi que siempre hay agua que les cuesta hacer un pozo por colonia así nunca faltaría el agua en ninguna colonia acá en el hilo basco y en cualquier parte del salvador siempre tendríamos agua invertir en crear pozos porque él hizo su propio pozo puso su propio proyecto y su propia agua y está ganando dinero de eso mi mamá se conectó a eso y ahí tiene agua todo el día y él prácticamente ese proyecto está sustituyendo casi que a todo a muchas colonias de verdad no costaría nada con el presupuesto de una alcaldía hacer otros pozos y suplir la necesidad de agua de todo el pueblo se ocupan en otras cosas como en arreglar bachecitos jajajaja esta es una crítica social bienvenidos al canal nos vemos voy donde mi mami ahorita las miserias no molan nadie quiere entrar en un canal de youtube a escuchar como un tío quebró tres veces antes de que le fuera bien y pasó hambre y lloró eso no te lo va a contar nadie eso no es algo agradable tienen las vaquitas ahí van es que es día viernes día viernes día viernes día tian aquí en el hogar algún día vamos a grabar el tian en el hogar porque es interesante el mercado que hay ahí cayó el agua pero menos mal que lleve los colados porque fijé que el tanque tiene un problema se está vaciando entonces los albañiles van a ver y bien amigos esto es el desayuno que me dio mi madre es una torta de huevo solo la clara con loroco queso fresco cafecito ralito casi de la fecha y a mí me gusta ver videos ahorita estoy viendo uno de uber me gusta ver eso porque como yo manejo mototaxi ustedes saben este no sé me gusta ver este tipo de videos de uber de moto de cosas así mientras como me entretiene y ahorita pues ya voy a comer y ya me voy para la casa nos vemos bueno ya me voy ya comí me regrese porque mami me dijo verdad me regrese porque mami me dijo regresate te voy a hacer unos huevos en torta y me regrese por eso vámonos